Música Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Mi corazón se clava, culpado del emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. ¡Aplausos!